Somos Internacional Sumasacha, un ecosistema empresarial agroindustrial inclusivo liderado por Biorefinería y Agroindustrias Ecuador G2, empresas hermanas de Colombia y Ecuador. A través de la sacha inchi y otras especies de nuestra biodiversidad latinoamericana, buscamos mejorar la nutrición y bienestar de las personas mediante una producción sostenible, ambiental y social. Esto es posible gracias al trabajo de 2.218 agricultores, quienes además de ser proveedores de materia prima, se organizan en unidades empresariales para desarrollar e innovar superalimentos como el aceite extra virgen de sacha inchi, nueces, snack, torta extruida y el polvo proteico hidrolisado que aportan al bienestar, la salud y la belleza del ser humano. Productos ideales para las industrias alimentaria, cosmética y farmacopia. De esta manera nos hemos convertido en un motor del desarrollo regional, obteniendo certificaciones en producción orgánica y seguridad alimentaria. Somos Internacional Sumasacha, un ecosistema para ti y para el mundo.